mis queridos hermanitos muy buenos días muy buenos días aquí hay una mañana espectacular ya salió el sol y quise compartir con ustedes un momento que para mí es muy muy especial muchas veces he hablado en muchos vídeos he hablado del vínculo que se crea con el camión con estas máquinas que solamente lo puedes entender y aceptar y adoptar una vez que manejas una máquina de estas no 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 es es a veces difícil de explicar la gente no termina de comprender esa esa afiliación que hay con nuestros camiones por aquí les voy a dejar el link del vídeo para no perder mucho tiempo por aquí perdón por aquí arriba para no perder mucho tiempo en decir una vez más lo que ya dije en ese vídeo el caso es que primero que todo le doy mucho le agradezco a las personas que me han recomendado nombres para el camión y este es un nombre el nombre yo lo había elegido sin ni siquiera saber qué camión iba a comprar qué modelo qué color qué tipo de camión bueno el tipo sí pero sin saber ni modelo ni color ni marca ni nada yo ya sabía cuál era el no cuál era el nombre que le quería poner a mi primer camión déjenme les cuento un poquito además de además de ese de ese feeling de esa afiliación de ese vínculo que se crea con este camión porque son muchas obras en él porque son muchas situaciones que vivimos en la carretera además de eso yo también quiero tener en cuenta que les quiero contar que yo he sido yo me considero una persona al igual que muchos de los que ven estos vídeos al igual que muchos los latinos al igual que cualquier persona nos consideramos muy afortunados de la de la familia que tuvimos que tenemos de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros tíos de nuestra familia de nuestra de nuestros orígenes yo me siento muy orgulloso hay perdón en él no sé si está escuchando el helicóptero que justamente le dio por pasar ahora yo me siento muy orgulloso de todo de toda mi familia de todas mis raíces de dónde vengo de quién soy de dónde nací de las personas que fortalecieron y que han fortalecido mi vida que han fortalecido mi infancia de las personas que que han aportado positivamente valores creencias costumbres todo ustedes saben más o menos a lo que yo me refiero yo soy yo soy un orgulloso hijo de mis padres yo soy un orgulloso hijo de Efraín y Cecilia desde aquí les mando mi amor mi abrazo mi agradecimiento te quedas corto cuando quieres decir cuando quieres hablar de tus padres la verdad es que yo soy un hombre una persona muy muy afortunado de haber nacido hijo de ellos yo soy de aunque 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 sueñe un poco típico pero si yo volviera a nacer y me dieran la oportunidad de elegir elegiría exactamente los mismos padres el mismo lugar donde nací la misma familia que tengo y también fui muy afortunado de poder compartir mi infancia mis primeros mis primeros años de infancia hasta los 13 años y de haber vivido con mi abuelo paterno mi abuelo paterno don cornelio avilés les voy a compartir una foto muy personal ese niño encorbatado y elegante de ahí soy yo en mi primera comunión no se rían no se burlen muchos de ustedes los pusieron así con corbata y con ese sirio en la mano para la primera comunión y ese hombre que me está acompañando ahí era mi abuelo paterno es mi abuelo paterno bueno era porque ya no está entre nosotros pero pero es y lo seguirá siendo siempre don cornelio avilés él fue la él fue la persona de quien en mi infancia me heredó unos valores fantásticos para mí fantásticos lo más valioso que he podido tener yo 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 tengo la fortuna de haber compartido con él como les digo varios años años de mi infancia pero pero yo nunca he conocido además de mi padre que se parece muchísimo mi abuelo nunca he conocido a alguien con más con mayor alguien a quien más me quiera parecer alguien en que yo piense tanto a la hora de actuar yo creo que mi abuelo me regaló sin sin él intentarlo porque él no intentaba hacer eso él simplemente era su forma de ser él me regaló valores como el respeto el trabajo el amor propio ser educado ser amable tratar de él me enseñó que lo importante no es recibir lo importante es dar y las bendiciones llegan por consecuencia él me enseñó lo importante que era estar y tener una buena relación con dios lo importante que era estar en paz con uno mismo y yo me siento muy muy orgulloso y muy agradecido de los años que puede compartir con mi abuelo mi familia y las personas que que me con que lo conocieron a él y me conocieron a mí desde pequeñito saben exactamente de ese feeling yo creo que no soy el único yo creo que muchos hemos tenido esa esa relación esa unión ese feeling con nuestros abuelos con nuestros padres con algunos tíos yo con todos mis tíos los mis tíos de por parte de mi papá me llevé increíblemente bien con toda mi familia pero pero tengo muy bonitos recuerdos de todos mis tíos de de y de mi abuelo por supuesto entonces y compartiendo ese vínculo ese 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 amor que yo tenía con mi abuelo que tengo con mi abuelo porque aún a mis 43 años sigo hablando con él muchísimo y sigo recordándolo muchísimo y sigo sigo disfrutando muchísimo de esos recuerdos que tengo con él y teniendo en cuenta el vínculo que uno crea con estas máquinas que les digo a veces no todo el mundo lo entiende pero los que los que andamos en la carretera sabemos de qué estamos hablando del vínculo del amor que creamos con nuestros camiones son nuestros compañeros hablamos con ellos el que diga que no hablado con el camión es mentira todos hablamos con nuestros camiones el cuidado que le tenemos para muchos es nuestro para muchos de aquí depende la familia de aquí depende el hogar de aquí dependen los hijos como causa de ello y en esto es un homenaje esto sumen un homenaje a mi abuelo si yo hoy me fuera a viajar la carretera a mí me encantaría que mi abuelo me estuviera acompañando yo sé que me acompaña yo sé que desde el cielo él siempre me acompaña pero si él estuviera aquí en persona a mí me encantaría que mi abuelo se fuera de viaje conmigo a mí me encantaría que mi papá se fuera de viaje conmigo ya le dije vente a eeuu y nos vamos de viaje en el camión en honor a mi abuelo creo que es con todo el amor del mundo creo que es y ya está así lo he decidido y también agradezco a mi esposa que me ha que me ha apoyado el camión se lleva llamará don cornelio don cornelio el nombre de mi abuelo el don cornelio porque todo el mundo lo reconocía como don cornelio en el pueblo todo el mundo le decía don cornelio porque don cornelio siempre supo respetar y se dio a respetar era un hombre muy muy amable muy educado todo el mundo todo el mundo que conoció a mi abuelo recordar a mi abuelo con una sonrisa no tendrá un mal recuerdo porque era un hombre ejemplar ejemplar yo sé que muchos se sienten identificados con esto y pues bueno a partir de ahora ustedes en los vídeos verán a john f de colombia y a don cornelio ese es el nombre que hemos que hemos elegido y quería compartir esto con ustedes mis hermanos porque muchos me han preguntado el nombre del camión cómo se va a llevar el camión cuál es el nombre del camión y me han dado muchas sugerencias gracias por todo eso pero el nombre ya estaba decidido el nombre ya estaba acordado y es el nombre que le hemos puesto al camión les repito como homenaje con todo el amor del mundo y porque yo quiero que don cornelio me acompañe donde quiera que vaya como siempre muchas muchas gracias por el apoyo mis hermanitos muchas gracias por el apoyo que me dan en el canal por los comentarios ahorita que estamos iniciando este nuevo esta nueva etapa de ser empresarios ya tener nuestra propia compañía nuestro propio camión la verdad es que se agradece muchísimo esos buenos ánimos esa buena energía esos buenos deseos que me han dado por medio de los comentarios muchísimas gracias bienvenidos a todos los que se están uniendo al canal también han subido mucho las suscripciones bienvenidos a todos gracias espero no defraudar los espero que el canal sea de motivación este canal intenta ser de motivación de información y aportar algo positivo a la comunidad yo creo que los latinos aquí en eeuu tenemos la obligación moral de apoyarnos entre nosotros no de crear envidia no de crear tenemos que ser una fuerza tenemos que ser una fuerza porque ya es difícil dejar nuestros países nuestras familias dejar todo eso que tanto valoramos dejarlo atrás por venir a buscar una mejor oportunidad como para convertirnos aquí en rivales y competir unos contra otros yo creo que somos una fuerza y y hay que apoyarnos así que este canal lo que intenta es aportar algo pequeñito no sé pero algo alguna información algún dato alguna motivación algo pequeñito que aportemos a nuestra comunidad ya está nos damos por bien servidos y si este vídeo es de tu agrado te agradezco un like y si de este canal es de tu agrado te agradezco que te suscribas y si tienes algún comentario que con que compartirme ahí dale candela al teclado mis hermanitos muchas gracias nos vemos hasta el siguiente dios me los bendiga bye